Bueno, uno de los problemas que nosotros nos planteábamos a nivel teórico es el de un tercer cine. Es la búsqueda de un cine de identidad propia en un proceso de descolonización. Este surgía como alternativa a lo que sería un primer cine, que para nosotros es el cine americano, el cine de las grandes multinacionales, el cine que domina la mayor parte de todas las pantallas del mundo. Hola, beso. Escuche. Algo triclases existe. ¿Cuál es su clase? Vamos, chica. Hemos venido hasta aquí con mucho sacrificio, para que ustedes se desarrollen. ¡Yo vi un fusil de un diablo, da dos tiros! Como alternativa a este primer cine, nosotros ubicábamos un segundo cine, que era un cine de autor, un cine de indagación psicologista, en alguna medida también social, pero que no profundizaba, quizá en términos adecuados, el conocimiento de la realidad de nuestras sociedades y de nuestros países. Algunos creyeron que el tercer cine era solo el cine clandestino o de combate o de guerrilla. Es una categoría cultural, la reinvención del lenguaje cinematográfico en un proceso de descolonización hacia la búsqueda de tu propia identidad y en la construcción de formas y lenguajes que tengan que ver con tus propias tradiciones y con el arte comunitario. No creemos en los modelos únicos, exclusivos y acabados. Creemos que cada país y cada proceso desata modelos nuevos, originales, y que ahí está la riqueza, el proceso, la vitalidad del desarrollo de la humanidad en su conjunto y de cada sociedad. Por lo tanto, la cultura tiene que aportar una nueva forma de sentir y de gozar la vida, distinta a la del consumo irracional. Esta es la base del cine imperfecto. Esta es la base del cine perfecto.